Así debe de ser. Oigan, la mesa que tenemos el día de hoy es que aquí en Salil Sol nos importa muchísimo que la información que tengan ustedes sea una información veraz. No nos basemos en chisnes, no nos basemos en cosas que no son reales. Hay muchas dudas del COVID y esta mesa el día de hoy es de ustedes. Está con nosotros el doctor Sebastián Rodríguez Llamazares, que él es neumólogo. Y vamos, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a todo el auditorio. Doc, te vamos a bombardear con preguntas que nos ha escrito el público para que nos eches una manita, ¿de acuerdo? Claro que sí, adelante. Arrancas, Pau. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Luz María García pregunta lo siguiente. ¿Qué debo hacer para volver a convivir con mi familia? Porque tengo miedo a contagiarlos. Ya cumplí 28 días de haber dado positivo a COVID-19. ¿Quién le contesta, doctor? En general, si ya pasaron 14 días de que empezaron los síntomas y no tuvo neumonía, ella ya no contagia. No es necesario hacer pruebas de seguimiento, no se necesita una PCR después para saber que no contagias. Con 14 días después, ya no contagia. Las PCR de seguimiento las dejamos a los pacientes hospitalizados. Perfecto, doctor. Gracias. Otra pregunta del público, doctor. Mayna Caloch pregunta, ¿cuáles son las secuelas que deja el COVID? En realidad es que la mayoría de las enfermedades virales no dejan secuelas y el COVID no es la excepción. Lo que hemos visto es que el tiempo de recuperación es un poco mayor que el de otras enfermedades virales. Entonces, en general, la gran mayoría de los pacientes después de tres a cinco meses ya no tiene ningún síntoma ni secuelas. Si llegaran después de uno o dos meses a seguir con algún síntoma, sería importante ir al doctor para hacer estudios y analizarlo. Ok. Gracias. También Tessa González nos dice, ¿cuánto tardas en volverte a contagiar después de que ya te dio COVID? Es una pregunta muy frecuente. En realidad es que no tenemos esa respuesta porque tenemos muy poco tiempo de conocer al COVID. Pero en general podemos decir que es muy difícil que exista un recontagio. Los recontagios suelen suceder con una cepa nueva o algunas variantes genéticas del virus. De modo que en general es bastante seguro creer que no hay recontagio. Pero la cosa es que sí ya hay recontagios, entonces la gente tiene que seguir con las medidas de sana distancia, lavado de manos y usar cubrebocas. Por precaución, hasta que estemos todos vacunados. Va, Charlie. Doctor, Mariana MB dice, a los bebés de tres meses les puede dar COVID. Ambos padres estamos contagiados, pero a la bebé no le hicieron la prueba. En general, a los niños no se les suele hacer prueba y simplemente se atribuye que están contagiados. En realidad es que los niños menores de 18 años difícilmente van a hacer síntomas y cuando lo hacen no suelen ser de extrema gravedad. Siempre algunos casos sí deben de ser atendidos en un hospital, pero en general a los niños prácticamente no les afecta. Perfecto. Dice Robert Rojas García, ¿en qué momento es necesario consultar a un neumólogo? Yo ya llevo 10 días con COVID y no sé si sea prudente hacerme una radiografía de tórax para valorar si tengo daño pulmonar. Entonces, lo más importante cuando a alguien le hacen el diagnóstico de COVID es contar cuántos días de síntomas lleva. Los datos de afectación pulmonar suceden entre 6 y 10 días después del primer síntoma. Ese es el mejor momento para visitar al neumólogo en caso de que sea necesario. Y esos son los días en los que es muy importante vigilar la oxigenación. ¿Pero cuándo es necesario visitar al neumólogo? Cuando la oxigenación esté debajo de 90. Perfecto. Lalo Ortiz 74 pregunta, ¿es cierto que si la comida deja de saberte y tampoco hueles, ¿seguro tienes COVID? Aquí no se puede asegurar nada, pero es uno de los datos más característicos de la enfermedad. Casi siempre podemos decir que sí. Podría ser. Ok. Mayela Ruiz dice, ¿sirve que me hagan la prueba de los hisopos tres días después de haber estado con alguien que tiene COVID? En general, en los pacientes asintomáticos, o sea, si tú simplemente tuviste una exposición, lo más recomendable es que te hagas la prueba entre cinco a siete días después de tu exposición. Josefina Ríos dice, ¿qué peligro corren los recién nacidos si están en un hospital? En general, como ya habíamos platicado, los niños casi no desarrollan síntomas. Los riesgos existen siempre, pero las secciones de atención de recién nacidos suelen estar con medidas adicionales de mayor seguridad. Carlos Ambrosio dice, ¿sentir dolor fuerte en el pecho es síntoma de COVID? No siempre. El COVID puede dar síntomas en el pecho, pero no porque traigas algún dolor en específico, tienes que pensar que tiene COVID. Ojo, Doc, esta pregunta está interesante. Dice Rebeca Montiel, si un enfermo con COVID se corta y uno lo cura, ¿se puede contagiar? Y cheque lo que nos dice. ¿O es nada más por saliva? Aquí hay que aclarar varias cosas. Muy bien. Entonces, en realidad, el contagio de COVID sucede a través de aerosoles. Esos aerosoles pueden pasar a través de la saliva o por vía inhalada. Por vía sanguínea, no hay evidencia todavía de que hay contagio de COVID. Por los ojos también. Perfecto. Se dice mucho, ¿no? Manuel A. Coronel pregunta, ¿cuántos días debo esperar antes de entrar a un cuarto donde estuvo viviendo un enfermo con COVID? En general, el COVID suele desaparecer de las superficies en tres a cuatro días. Y considerando que los pacientes dejan de ser completamente contagiosos entre el día 10 y 14 de empezados sus síntomas, cuando el paciente cumple sus 14 días, simplemente con hacer un aseo regular del cuarto, es más que suficiente y se puede volver a usar. Buenísimo. Gracias. Dice Lourdes Velasco, ¿para qué me sirve ponerle unas hojitas de eucalipto al cubrebocas? ¿Y cuántas hay que ponerle? Ok, sirve para que huela rico el cubrebocas. Exacto. Y para que te dé buen aliento cuando hablas con alguien. Muy bien. Luisito 32, ¿el COVID se puede quitar de un día para otro? Difícilmente el COVID se quita de un día para otro. El COVID tiene un periodo de enfermedad entre 7 y 14 días, dependiendo. Pero cada persona reacciona diferente. Y sí hay algunos pacientes que solo tienen síntomas por dos días. Eso es tener buena suerte. Mari77 pregunta, ¿si tomo paracetamol todos los días, ¿ya no me da COVID? Desafortunadamente no tenemos ningún medicamento que nos ayude a prevenir que nos dé COVID. Lo único que funciona son las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas. El paracetamol nosotros lo utilizamos para tratar los síntomas del COVID, no para prevenir nada. Perfecto. Y aquí hay que decir también que la ivermectina no sirve para proteger, puede dar una sensación de seguridad falsa y no sirve para prevenir. Ok, Doc. Dice Miriam Sánchez, si estás en tus días, es decir, menstruando, ¿es más fácil contagiarte porque traes las defensas bajas? No. En realidad es que el COVID nos da porque somos seres humanos. Así como se nos pega la gripa en los inviernos, nos da COVID. Eso no significa que en realidad tengamos las defensas bajas. Entonces, el estar en el periodo menstrual no afecta ni la gravedad del COVID. Digo, quizá la expresión de los síntomas sea mayor si viene en conjunto. Pero no, por eso tienes mayor riesgo. Perfecto. Lupita Ramos, quisiera saber si es cierto que solo tienes tres horas para llegar al hospital cuando ya te bajó el oxígeno. Eso es falso. La oxigenación empieza a bajar, como habíamos comentado, entre el día 6 y el día 10 y suele empeorar los primeros tres días. Entonces, no es que tengas tres horas. Lo importante es que cuando detectes la baja en la oxigenación, se tomen las medidas pertinentes. Ok, Doc, perfecto. ¿Alguna recomendación para cerrar que se nos acabó el tiempo? Simplemente cuídense mucho, quédense en casa si es posible, utilicen medidas de sana distancia y acuadrense a su médico. Ok, mil gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.